Los números de los comportamientos violentos en las escuelas se han mantenido en los últimos años. Por poner un caso en particular, los números de acoso escolar, también llamado bullying, estamos en los valores históricos, donde interviene el lado AIT, ¿verdad? 183 casos en 2019, 105 en 2021 y en lo que llevamos de este año 160, así que estamos dentro de la media, por dar un ejemplo. En violencia intrafamiliar en este año, en lo que va de este año, la DOIT ha intervenido en 255 casos, en violencia intrascolar 59, en objetos con fines de agresión 68, en violencia periescolar 18 casos. Es decir, estamos dentro de los números esperables y habituales, no han descendido ni han aumentado. Sí tenemos cierta tendencia de aumento a la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene que ver con todas aquellas agresiones que se dan dentro del seno de la familia hacia los niños, niñas, adolescentes. Sí es cierto que hay una tendencia a crecer en estos casos. Nosotros entendemos que es una problemática multicausal. No pudiéramos determinar una causa única. Sí es cierto que pospandemia empieza esta tendencia al aumento. Entendemos que puede haber causas que tienen que ver con la convivencia rara, distinta de lo habitual, en parte. Y también en parte porque muchas veces el mundo adulto se presenta como impotente frente a los requerimientos del mundo de los chicos y de los jóvenes. Y entonces justamente una de las muestras más claras de la impotencia es la agresión física, por ejemplo. Es la mayor preocupación que tenemos en DOIT. ¿Qué podemos decir sobre el consumo problemático en las escuelas? Muy poquitos, 20 casos este año. Todos los casos que estábamos nombrando, todos los números que estábamos nombrando tienen que ver con actos que hacen a la salud mental de los chicos. ¿Este año no ha habido ningún suicidio en primaria? En primaria no, ningún caso. Hemos tenido, sí, 29 intentos. Me parece que es importante que los adultos en funciones tomemos el lugar que nos toca y podamos escuchar a los chicos. Nos parece que la escuela es una pata fundamental donde se los escucha a los chicos y estamos buscando que la escuela sea un lugar de apertura para que los pibes puedan hablar allí, pero que muchas veces vemos que las familias acompañan poquito y entonces es importante que asuman el lugar de adulto que nos toca cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!